Cuando Don Vicente anuncia el retiro, obviamente volvemos otra vez al tema de abordar el humor. Bueno, pues decidimos recrear como una parodia de Don Vicente, ya en pants, como un poco más relajado, siempre conservando ese toque ranchero que lo caracterizaba. Y jugábamos, ¿no? Pero siempre muy ligero, pues, sin querer ofender, ¿no? Obviamente Don Vicente es muy querido por siempre por todo el pueblo mexicano y es muy respetado y no queremos nunca faltarle al respeto. Pero ese punto de vista no fue bien recibido por Don Vicente. Y sí recibimos de parte de la empresa una petición hecha personalmente por Don Vicente Fernández de retirar el personaje de la emisión. Entonces, pues, en base a ese respeto que se le tiene y se le tendrá por siempre, pues se quitó el personaje de la emisión. Pero sí, sí, sí fue por él. Sí, porque le chocaban las invitaciones y creo que más las parodias, pues no. Sí, no le gustaban. A Don Vicente justamente no le gustaban las invitaciones. Y las parodias, pues, todavía menos, ¿no? Porque lo ridiculizaban, como tú bien lo comentas. ¿Cómo lo tomaste tú en aquel momento? ¿Te acuerdas? Mira, yo vengo a trabajar, yo vengo a cumplir órdenes. Yo soy soldado, soldado del humor. Entonces, en cuanto me dijeron, pues, la verdad, me dio un poco de tristeza porque yo dije, nunca la intención fue mal. Ahí siempre ha habido... Pero que además tenían potencia del personaje. Pues yo pienso que podíamos jugar bien, cantaba yo un poquito. La mamá del negro Araiza hizo una gira con él, nos contó unas anécdotas. Yo llegaba con el negro y lo cotorreaba con esas anécdotas que nos había contado su mamá. Pero pues nada más, o sea, nada más. Y con todo el respeto y admiración, porque ¿quién no se la tiene en este país, caray? Es un ícono, ¿no? Es una persona que vivirá siempre en nuestra mente y nuestro corazón, generación tras generación.